¿Qué tal amigos de las redes sociales? ¿Qué tal amigos de nuestro canal YouTube? Queremos agradecerle de todo corazón el amplio apoyo que estamos teniendo de ustedes. Cada día seguimos creciendo. Ahora tenemos más de 6.500 seguidores en Facebook. Más de 1.500 en Twitter. Y ya pasamos los 500 en nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo. Estamos atentos a todo lo que ustedes nos escriben. Son tantas las cartas, son tantos los mensajes que nos envían que de a poco a todos les vamos respondiendo. Gracias, gracias por su apoyo. Y a quienes todavía no se suscriben a nuestro canal YouTube, les recordamos la siguiente dirección. En Facebook, José Delgado Oficial. En Twitter, J Delgado Oficial. Y en YouTube, J de Producciones. Así que no olvides de suscribirte dándole clic en esta dirección. Muchas gracias.